Hola mis amigos, aquí estamos en la tienda de Mimiluna en Bogotá. Estamos haciendo un proyecto precioso. Ustedes saben que nuestra tienda aquí en la calle 53 en Bogotá se especializa en todo lo que es flores, se dictan cursos todo el tiempo y por supuesto sacamos pedidos y pedidos y pedidos. Tengo muchas amigas que sé que les va a encantar este video. Recuerden que por cada capa de flor ustedes pueden colocar 5 o 6 pétalos y lo más importante, utilicen cartulinas de excelente calidad. No se pongan a estar utilizando cartulinas baratas, cartulinas escolares porque eso lógicamente hace que decaiga muchísimo su trabajo. El éxito de nuestros proyectos, el éxito de nuestro trabajo es que al cliente siempre se le ofrece calidad. Entonces, y no solamente tenemos que ofrecer calidad en esto sino también en todo lo que son los servicios. Nosotros hacemos cosas bellísimas para las amigas que decoran fiestas o nosotros también, por supuesto, decoramos. Pero aquí, bueno, quería hoy mostrarles este video donde estamos trabajando una bellísima flor gigante. Las hemos realizado hasta de un metro y de verdad que son todas preciosas. Entonces, como siempre los invito, síganos en nuestro canal de YouTube Mimiluna, Mimiluna 100. Y por supuesto, no dejen de darle clic a me gusta a este video que ustedes están viendo en este momento. Todo lo que son los patrones, ustedes lo pueden solicitar. Se hacen envíos para toda Colombia. Recuerden nuestro teléfono para que hagan los pedidos 312-344-3341 312-344-3341 Y aquí seguimos trabajando, vamos mostrándoles siempre silicón. ¿Con qué trabajamos? ¿Por qué? Porque siempre me preguntan, Mimil, ¿qué herramientas usas? Bueno, primero que todo, rodéense de una excelente pistola de silicón. La pistola que nosotros usamos, mis amigos, es esa que ustedes ven de punta fina y es una pistola que tiene control de temperatura. Ustedes pueden apagarla y lo bueno es, ustedes están viendo todas las cosas que nosotros estamos haciendo y fíjense, lo bueno de esta pistola, no bota, no chorrea el silicón. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una temperatura excelente, apropiada para realizar cualquier tipo de trabajo manual y, bueno, aquí me voy con otra parte que es la de la cinta. Vamos a empezar a cortar la parte central, ¿ok? Que estamos usando ahí la famosa tijera de flejo. Aquí se sacan 100 flores en un momentico, ¿pero por qué? Porque tenemos las herramientas apropiadas para realizar este tipo de proyectos. La tienda de Mimiluna tiene todo lo que ustedes necesitan para trabajar tarjetería, también para trabajar el scrap, con nada, mis amigos. Entonces, aquí ustedes lo ven y luego lo van a empezar a enrollar. Ya nosotros también tenemos uno adelantado para no demorarnos mucho y vamos a colocarlo. Recuerden siempre que tenemos que tapar, colocarle base y, por supuesto, en la parte de atrás, en la parte de adelante y con que lo van a pegar con cinta doble faja. Aquí tenemos otra rosa porque estamos sacando una serie de pedidos que tenemos pendientes. Bueno, mis amigos, se les quiere muchísimo y recuerden, sigan nuestro Instagram, Mimiluna Manualidades y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Mimiluna 100, página web www.mimiluna.com y, por supuesto, nuestro Facebook, Mimiluna, búscalo como página de fan. Besos y abrazos para todos. Teléfono 312-344-3341. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. 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 Gracias por ver el video.